Bueno, yo me acordaba de Darín, es de Franchella, perdón. Qué buen extracto, Toti. La vi hace... ¿Hace cuánto fue la película? Diez, doce. Más. Sí. Doce. En realidad participan los dos en la escena. Sí, pero el que dice la frase es Franchella. Bueno, entonces dice, el tipo no puede cambiar de pasión. No puede cambiar de pasión. Exacto. Y esta semana hubo una frase que a mí me sorprendió mucho porque laburé con él, aunque en parte ya lo había mencionado, creo que no tan crudamente, tan directamente, que es la del cabezón Ruggeri, que dijo en ESPN que él nació siendo hincha de Boca, pero que se hizo de River. Que se hizo de River porque era un club europeo, porque todo funcionaba, porque en Boca no tenían ni los números de la camiseta. Bueno, la historia es que ya conocemos, ¿sí? La historia que hizo que él con Gareca se vayan de Boca a River, que después nunca pueda volver a Boca, que Gareca no pueda volver a Boca ahora como entrenador, porque la barra le fue a decir a Riquelme, Gareca no. Igual no sé si lo quería a Riquelme, pero... Pero igual se lo dijeron, se lo dijeron. A este no lo traigas. Trae a cualquiera menos a Gareca. Entonces, el tema que quería instalar, y quiero preguntarle a los soldados de nuestro ejército, al 11-23-24-22-22, grandes traiciones en el fútbol. Qué buen disparador, Toti. Grandes traiciones en el fútbol. No, yo tengo una. Pero pará, pero no es el que era de Boca, fue arriba, por ejemplo, Gareca. Juego dos minutos, no. Es el tipo que se fue a la contra, como Ruggeri, y se enamoró de la contra, y se hizo de la contra. Hoy Ruggeri, la verdad, yo lo conozco al cabezón, lo adoro, laburé mucho con él, me parece un tipazo. Y él siente lo que dice. Así como sentía a Boca, y defendió los colores de Boca muerte, en el 81 con Maradona, hasta que se fue en el 84, en la Candela, en las inferiores. Él era fanático de Boca. Después le tocó vivir momentos difíciles, le apretó la barra, le quemaron la casa, y un montón de cosas, se fue a River. Y en River, se encontró con la Casa Blanca, y además ganaron todo, un equipazo, el flaco Francescoli, como le dice él, el Bambino, el Beto Alonso, el Negro Enrique, Neri Pompido, el Tano Gutiérrez, bueno, el Tolo Gallego, Roque Alfaro, después viene su amigo Elsa Mendi. Un día me contó, Nacho Ruggeri, cuando lo vine a buscar en Logronías, él creo que estaba en la concentración de River, bueno, ponele que está el presidente de Logronías, no sé, el señor Ignacio Vano, entonces, y le dice, Ruggeri, ¿cuánto quieres ganar? Un millón de dólares. Vamos a hablar, vamos a conversar. Pues, Ruggeri, tienes el millón de dólares. Y que Ruggeri le dice, ah, ah, pero pará, justo pasaba el Samendi por ahí. Sí, pero para que yo vaya, tenés que llevar al canoso este. ¿Qué? ¿A este viejo? Sí, 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 llévalo a este. Bueno, lo llevaron. Hizo 15 golas al Samendi, la rompió toda. Por favor. En Logronías. Puso como condición que lleven al Samendi. Bueno, pero volviendo al tema Ruggeri. ¿De qué tradiciones se acuerdan en el fútbol? A ver, especialista esta te la preguntó, que tenés más memoria. ¿Cómo es lo del Bambino Veira? Pues el Bambino era de Huracán. Claro. Y se fue a San Lorenzo. En esa época era otra cosa. Sí. Era otra cosa el folclore. Claro. Pero después se hace, ya era que era Huracán. Sí. Pero en Los Matadores la rompe toda. Ícono de San Lorenzo se hace. Y después es el técnico que lo saca campeón después de 22 años. Tal cual. 21 años nos corrigió esta semana. Sí. Diego Díaz. Eso en su momento, ¿fue una traición? Era otra época y era otro personaje. El Bambino es tan querible que no hiere a nadie, no se inmolaba por nadie. Él decía, yo me crié en Huracán, me fui a San Lorenzo, pero es el Bambino el que amortiguó como un teflón todo tipo de rivalidades. Claro, fíjate que después dirigió a River y a Boca. Claro, ahí tenés. Es él. Y vos fíjate esto. Es él. Siendo campeón del mundo con River, ¿no lo rechazaron en Boca? No, es él. Después no pudo ser campeón en Boca. Pero no fue rechazado nunca. A ver. Pero en River nos gustó. Está bien, está bien. Pero digo, el público de Boca. Ah, bueno. Es al revés. No lo hostigó. No lo hostigó. No, es que el que viene... Ah, no, obviamente. Al que viene te lo aceptan. El tema es el otro. Más o menos. Por ejemplo, Darío Cabrol. Sí. Darío Cabrol era el 10 de Unión, querido, cuando fue a Colón. Pasó una situación similar a la de Rugger. Buen ejemplo. Buen ejemplo. A ver, repasame lo de Cabrol. Darío Cabrol era ídolo de Unión de Santa Fe. Ídolo de Unión. Va a Racing, va a otros clubes. Y de golpe... De hecho, Miguel le sé cuenta la anécdota. Como que él, siendo de Unión, lo recomendó. Que bueno, que era por guita y tenía que ir a Colón. Que no iba a cambiar el sentimiento. Pero cuando él pisó a Colón, que creo que hasta jugó con la camiseta 50, no sé si pasó una situación similar. La pared de la casa se la pintaron seguro. Y después no sé si le pasó algo similar a lo que le pasó a Ruggeri. No se lo perdonaron nunca más en la vida y encima tampoco le fue bien en Colón. Sí, otra que me acuerdo ahora. Sí, decime, Turco. ¿Perico Pérez es otro? Perico Pérez. Perico Pérez. Pero él no lo sufre. Pero él no lo sufre, eh. Creo que no lo... No, no, no. Él lo lleva bien. Él lo lleva bien. Él lo lleva bien. ¿Cómo fue la de Perico? Él la contó acá en el programa de Manchi mil veces. ¿Pero cómo fue? ¿Cómo la recordabas, Turco? Perico Pérez, creo yo, por lo que... Él nace en Racing. Claro. Sale campeón de la Copa. Después va a jugar Independiente. Creo que lo habían... No. ¿Qué? Para no pasar directo a Independiente, pasa por Ferro. Claro, por Ferro. Bueno, pero cuando va a Independiente, lo amenazan. Él era hincha de Racing. Pero él sigue diciendo que es Racing. Sí, está bien, pero se fue a jugar Independiente y lo amenazan. Ayer dijo que es River. Y no solamente eso. Después, hace algunos años, ya bastantes años, que era una década, vuelve como manager de Independiente. Él lo lleva a Falcione. Claro, claro. O sea, fíjate lo bien que quedó con Independiente. Sí. Que, no sé, se retiró, pasaron 10 años, 20 años. Y fue manager. Y lo contrataron de manager, siendo de Racing. Sí. Siendo de Racing. Otro caso muy reciente y que la pasó muy mal porque amenazaron hasta a sus hijas. Mauro Zárate. Sí, es verdad que Vélez y Boca no son el clásico, ¿no? No. No son el clásico. Eso le pasó a Bufarini. El caso más emblemático es Tevez. ¿Tevez por qué? Cuando pasó de United to City. Ah. La verdad es que ponían contenedores para que la gente tire la batura y las prendían fuego. Y la otra, ¿sabes cuál es? Guglielmin Pietro, que pasó del Milan al Inter. A ver, estás en versión europea. Está bien, bueno. Sí, la peor de esas es la de Figo. Claro, Figo. La peor. Del Real Madrid al Barcelona. Bueno, el Gulli, el Gulli también creo que la pasó mal, no sé si en las redes. Ayudante de campo estudiante. Exactamente. Ayudante de campo del Cholo Simeone. La pasó muy. Claro, sí, él era muy tripero. Y se puso la rafa de estudiante. Claro. Muy tripero. Bueno, por esto es algo más o menos como Pocho Insúa. Claro. Que era independiente. Se puso el buzo de Racing con Gado y nadie le dijo nada. Lo que pasa es que ya había jugado en Boca. Nadie le dijo nada. Claro. Nadie le dijo nada. Está bien, pero por ahí podría caer mal en el de Racing y pasó el Pocho. Acá Bala me dice. ¿Qué dice vos? A ver si la recordás, Walter. La de Luduenia. También. Luduenia estaba en Racing. Sí, pasó en Independiente. También el mismo equipo que Perico Pérez. Claro. La Supercopa que recordamos esta semana acá. Y terminaron ganando más con Independiente que con Racing. Claro, va al equipo de Solari. Luduenia va al equipo Solari. Perico Pérez va al equipo de Brindisi primero y el Zurdo López después que ganan las dos sudamericanas y el campeonato local. ¿El Chino? El Chino Tapia. ¿No pasa de River a Boca por lo de Rugger y Gareca? Sí, pero el Chino Tapia en River no. Sí, pero el Chino era de Boca. Claro, pero salió... Pero el Chino Tapia es un jugador que sale de las inferiores de River como hoy podría ser... No, más tanto, un poquito más grande la Tapia. Creo que tenía 20, ya 21. ¿Sabes el gran traidor que fue denominado? Diego La Torre. Porque fue a Racing. Claro, en Marre Plata. Tapándose la nariz y todo. En Marre Plata. Bueno, otro traidor, Colidio. Colidio. Ahí está, brillante. A ver, a ver, a ver, a ver. No, un traidor porque Colidio, más allá de que Boca lo vende... ¿Vos lo sentís traidor a Colidio? Un traidor, sí, totalmente. No, 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 pero pará, déjame decir esto, déjame decir esto. Lo peor que hay es de conocer tu historia de vida. Muy bueno. Y Colidio, que es un traidor... Por favor, no interrumpa al filósofo, ¿eh? No interrumpa al filósofo. De conocer tu historia de vida, habla mal de vos como persona. Y Colidio... Decís que es mala persona, ¿no? Sí, habla mal de él. ¿Sabes mal el tipo, Colidio? Sí, totalmente. Un minuto lo jugó. No, pero déjame decir esto. No importa que no jugó un minuto. Son todas las inferiores. Son todas las inferiores. Que en reserva fue vendido en una cifra millonaria, que fue una genialidad Angelisi, porque lo vendió a una cifra millonaria y nunca había jugado un minuto. Ocho palos al interés. Creo que ocho palos y medio. Claro. Bueno. Después se batía y después pasa River. Y borró de sus redes sociales todas las fotos que tenía jugando en la cifra de Boca. Una traición, pero aparte mala persona. Bien. Bueno, pará que tengo muchos casos. Hay casos, ¿eh? Ahí voy, ahí voy. Cedrez, tengo a Cedrez. Uno cada uno. Pará. Rivelito me dice Pastoriza, que pasó de Racing a Independiente. Sí, en realidad ahí fue un trueque. Mori para un lado, Pastoriza para el otro. Pero qué era Pastoriza. Y Pastoriza no tuvo el arraigo en Racing. Es un excelente caso. Pasa de Racing a Independiente y se hace ídolo a Independiente. Como jugador y como entrenador. Y como técnico. Claro. Sí, acá me dice, me escriben por, viste que a veces hay gente que tiene el celular que no lo tengo identificado. Y me dice, Rambert fue prostitución directamente. En la Boca, acá cuando salió el aire. En la Boca estuvo un año. Pero no de Boca a River. Para mí no de Boca a River. El de Independiente se siente entraillado por Rambert. Batistuta. De Boca, no. Para mí es el de Independiente. Sí, pero Baty era de Newells. Sí, pero Baty en River. Se fue a Boca. Sí, pero no se le decía de Boca. Acá hay uno muy bueno. Muy bueno. Mi futuro entrenador de tenis. Ah, todavía. El negro, el derete. Se está dilatando esa transición. Cuando Canigia va a Boca. Es así. Porque el hincha de River se puede sentir transicionado. Lo crió como Boca Colidio, con la diferencia de Canig la rompió en la primera de River. Claro. Y cuando vuelve, vuelve a Boca. Y Boca y Bostero. Bostero lo digo bien. Y gritan los goles. Y en un clásico le metió otro gol. Sí, sí, sí. Y gritan, claro. Y de Claras, soy Bostero. Claro, claro. Increíble. ¿Qué caso tenías vos? No, el de Cedrés, que se va de River a Boca y al mes hay un clásico. Eso es chiquito. No, no, no. ¿No tenías uno mejor? No, no. Hay uno que trajo un... Tengo otro. Ese fue el mejor que se le ocurrió. Pero Cedrés campeón de la media con River. No, pero pará que va y hace un gol, hace un gol y lo grita, y lo grita como un loco. ¿Qué hago usted allá de Olivo que te grite un gol? Es otra cosa. Esperá, la única manera que tenés, porque me levantabas la mano, porque yo tengo el ejemplo. No, no, me acuerdo de eso. Es conseguir hoy dos kilos de helado más de Perlán. Vamos todavía. Si no volvés con dos kilos, ahí voy. ¿Berti de Boca River? Los amigos de Revisionismo Fútbol. Uno que fue muy duro, joven. Sí. Y Nacho, cuando JJ va a Boca. Es así. Bueno, pará. Cuando JJ se va a la B después. No, que se le va a Boca. Esa es durión. Si se le va a Boca, se fue a otro grande. Pero Pasarela, cuando es presidente, dice, quiero que JJ vuelva al club. Y lo trae. ¿Para qué te trae? Los hinchas lo miran medio reojo. Porque tenía ese paso por Boca. El huevo Julio César Torezani. Lo putean. Lo de Unión y lo de River. Hasta con la camiseta de Boca le hizo un día un gol a Unión. De tiro libre. Y se paró adelante y le levantó los bracitos en Santa Fe. Hay algo que no es tan correcto. Recontra, pute, no lo quieren. Ni el de River. Pobre huevo. El gato César, que era de gimnasia. Lo putean, lo de gimnasia, lo de VL. Toda tía. Tenemos toda la obra, ¿eh? No, claro. El Pocho Insúa. A ver, a ver, a ver, este, Franco. Sí, sumo. El Pocho Insúa también en su momento. Sí, lo dijimos. ¿Por qué? Ustedes, y bueno, fue un paso importante independiente a Boca. Lo sintieron como una traición. Ustedes sumaban a la Boca. Pero no es el clásico, yo digo River Boca y Demeterrazin, pero de verdad que hay rivalidad. Mucha, bastante. Hay rivalidad. Porque en su momento, ustedes recuerdan también al Toro Acuña, que pasó de Boca independiente de un año para otro. No fue nunca ídolo, pero el de Boca lo sintió como una traición. Fíjate que Franquito es un diablito, ¿no? Está metido, sí, sí, sí. Apareció. Salió el diablito adentro. Apareció Ducatensei. Pablo de Parque Patricios. ¿Qué dice? Nery Domínguez, que pasó de Independiente, campeón de Sudamericana, Racing. Claro. Y está en el histórico partido de nueve contra once. No sé si es. Sand con Banfield y Llanuz. Ahí está, sí. ¿Qué onda? ¿Sangri? Acá me lo dice un amigo, Sebastián, me dice eso mismo que dice Nacho, lo de Pepe Sand. De Banfield. Caraboni. Y pregunto otro. ¿Qué es el Caraboni? ¿Y el pelado Silva? ¿El pelado estuvo en todo el equipo? ¿O fue al revés? El tema de los puteados en todo el equipo. ¿No fue de Lanús a Banfield? No, primero salió campeón con Banfield. Salió campeón con Banfield. Y va a la Sudamericana. Y va Lanús. El tema de cómo salió campeón en Banfield. Y salió una vez sola a cambiar la historia a Banfield. Alto traidor, ¿no, turco? Sí, claro, alto traidor. Yo tengo uno personal. Te viene a buscar. Personal. Te viene a buscar. Tengo uno personal que lo tengo. Nunca lo pude ver personalmente para hacérselo en la cara. Pero lo tengo agantado. Se va a ir. No, no. ¿Y usás el micrófono de la red ahora? ¿Quién? Es ídolo de... Va. Era ídolo de Boca. Como tiene problemas con todo el mundo, dejó de ser ídolo de Boca. Dale, turco decílo. Hugo Orlando Gatti, un gran traidor. ¡No! ¡No! No, no, levantate la mesa. Levantate la mesa. Tenés razón, turco. Un gran traidor. Es un traidor, Gatti. Levantate la mesa. No hablas más en el programa. No hablas... No, tenés la palabra prohibida. Pero decís por qué. Claro, no me... Tenés la palabra... No, pero no me... No, no, te censuro. No me cortes, no me censures. No puede ser esta barbaridad. Sí, tiene razón. Es que encima mala leche. ¿Cómo es decir? Sí, las dos cosas. ¿Cómo es decir que el loco Gatti es un traidor? Es un traidor. ¿Por qué? Bueno, yo te voy a explicar lo mío personal, después te voy a explicar lo de Boca. Ah, personal. Pará, pará, te pido una cosa. Sí. No mezcles tus problemas personales acá al aire. No, no hay problema personal. Pará, si vos tenés un problema con el loco Gatti... Ya mal. Y tenés vos, no sé, anda a buscarlo a Madrid. No, yo lo voy a buscar. No, si ahora me está trabajando... Anda a buscarlo. Me está trabajando acá en Canal 9. Pero no destiles, no destiles tus broncas acá al aire. No, yo te voy a decir por qué yo tengo bronca con Gatti. Yo te lo voy a decir. ¿Por qué? Porque Gatti, que vino con una mano atrás y otra adelante de su pueblo... Carlos Tejedor. Carlos Tejedor, exactamente. Atlanta le dio de comer, gracias a Atlanta se formó. Y cuando Atlanta entró en la quiebra en el año 91 y hace un partido a beneficio para recaudar fondos, para levantar la quiebra, entre otros participan Artime, Ribos y bueno, todos los grandes jugadores que salieron de Atlanta. Gatti dijo, no, no, yo si quieren que jueguen, cobro 5.000 dólares. ¿Cómo te vamos a pagar si necesitamos plata? Estamos en quiebra. Bueno... ¿Él era jugador de Atlanta? No, ya había dejado. Nació en Atlanta. Nació. ¿Dónde está? ¿Ya está en Boca? No, ya está... No, 91 ya... Ah, estaba retirado. Su primer club fue Atlántico, Atlántico lo necesitó. Porque en Boca se va en el 88. Es más, Ribos lo educa, entre comillas. Bueno, entonces pide 5.000 dólares, le dicen que no porque Atlanta necesitaba recaudar para levantar la quiebra, Atlanta tenía la marca en la camiseta de una, el auspicio de una marca de televisores. O sea, le pidió 5.000 dólares a Atlanta. 5.000 dólares. Por ahí estaba la guita. ¿Cómo va a necesitar la guita? Sí. Y después, como le dijo a Atlanta que no, dijo, bueno, entonces manden, que me manden 10 televisores de la marca que auspicia la camiseta. Le dijeron, mirá, no vengás, sos persona no grata en Villa Crespo, en Atlanta, listo. Eso sería un traidor, una mala persona, de alguien. Pesetero. Pesetero que se olvidó del club, que lo formó y que le dio de comer. Bueno, estás muy duro, turco. Sí, tú se me ponen loco. Me gusta el turco, me gusta, a fondo. A mí no porque lo veo como demasiado, hay hasta una pizca de resentimiento en él. Y en Boca, ¿por qué se fue mal en Boca? Ah, ¿se fue porque lo sacaron con la barra de motos? Para, bajemos un segundito. Franco, ¿cómo arrancaron Lanús y Unión? Arrancó el partido después de un sentido homenaje a veteranos de Guerra de Malvinas. Aquí hay fútbol, Lanús cero, Unión cero, primer minuto de partido. Intenta tomar la pelota del equipo de Cialink y Lanús, que con este empate trepa a 23, igual a la línea de Godoy Cruz. Antonio Tompa, no alcanza Unión con este punto. Se va a 17 en la misma línea de defensa. Así arranca el partido por ahora en un minuto. Cero cero en la historia de Lanús Unión. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, entonces? Bueno, Boca, más allá de aquel gol que se comió con la fiera Maciel, en aquella derrota de Boca frente al Deportivo Armenio, que lo saca Pastoriza, él empieza a tener problemas con la barra de Boca, porque la barra de Boca, peronista, le pide que apoye al peronismo, y él traiciona la barra de Boca. No, él era radical, no es que la traiciona la barra de Boca. No, traiciona la barra de Boca haciendo una publicidad a favor del radicalismo. Sí, sí era radical, eso no es traicionar, eso es ser fiel a tus convicciones. Bueno, está bien. Si hubiera traicionado él. La barra de Boca sintió otra cosa. Bueno, pero eso es tema de la barra, pero no hay que coincidir. A ver, cuando más se distancia uno de la barra, mejor. Bueno, pero se fue mal de Boca. Él se fue por la ventana de Boca. Pero habla bien de Gatti lo que hizo ahí. Él se fue por la ventana. Nacho, acá me dicen Prato. ¿Prato traicionó a Boca, turco? Jugó poquito de pibe. Jugó poco, jugó poco y la verdad que... Jugó más que Colidio y a Colidio lo liquidaste. No, pero Colidio lo liquidé porque no podés borrar... Claro, borró su vida. Claro. Aceptaba. Lo negaba de tu pasado, de tu historia de vida, lo que hizo Colidio. Sí, el Búfalo Funes, que firmó con Boca. Pero llevó a jugar en Boca, no llevó a jugar. No llevó a jugar porque le salió el problema cardíaco. Mirá, acá tengo un soldado, mirá. El amigo productor de Radio Provincia, José Vitale. ¿Qué dice? Me dice, Dubarbier. Salió de gimnasia. Se fue estudiante. Volvió de Europa, fue estudiante y se casó con la hija de Isabela. ¿Cómo, cómo? A ver, repetimos eso. Gran traición, traición de todo. Dubarbier. ¿Se acuerdan? El otro día le hicimos una nota en DirecTV, es músico ahora. Claro. Y muy piola, hizo una cervecería, Nacho. Sí. Que se llama Dubarbier. Estuvo bien. Ah, muy bueno. Muy bueno. Bien. Estuvo muy bien. Estuvo bien en la semiótica. Villita en un momento nos fue un poquito insultado. Villita traicionó a todos. Sí, pero para repetirme la historia entonces. De Dubarbier. Sí. Salió de gimnasia, se fue a jugar a Europa, volvió, pasó a jugar a estudiantes y además se casó con la hija de Isabela. Bueno, se enamoró. Se enamoró, claro. Y le dio a un montón de parejas. Bueno, pero es un prosa de estudiantes. Ah, pero. Bien, bien, bien. A los de gimnasia no duele. Montesco y Capuleto está llena la historia. Dejalo que se enamore, por favor. Sí, pero una del lobo. Acá me dice, mi gran amigo, el gallego González, me dice, dos veces traidor el gallego, me dice. Después lo hablo con él a las doce. Usted fue de Ferro a... Pará, estoy con el gallego González. Escucha. Bueno, vale. De Ferro a Vélez y de Vélez a San Lorenzo. Traiciones. Me dicen, dos veces traidor el gallego. Uy, a las doce. De Ferro a Vélez, sí. A las doce lo atiendo, ¿eh? De Ferro a Vélez a San Lorenzo no es clásico. Claro. De Ferro a Vélez. Pero hay rivalidad, ¿eh? Hay rivalidad. Es como la que dijo Franco del Pocho y Suá de Independiente a Boca. ¿Y cómo está el anuncio, Unión, Frankito? Cuatro minutos del primer tiempo. Intenta tomar la pelota el equipo de Cigelinqui por ahora. Activo Marcelino Moreno como siempre, Unión. Por ahora nos pasa a la mitad de la cancha. Ahora tiene un tira libre en su propio campo tras una infracción. Partido parejo. Se justifica el 0 a 0 en la Fortaleza. ¿Cuál me querés decir, Jové? No, no, no. Lo de Bufarini. Ah, Bufarini. ¿Cómo lo tomó la gente de San Lorenzo? No, mal. ¿Te acordás, no? Fue un escándalo. Mal, mal, mal. Acá tengo más ejemplos. Perdón, ojo que el gallego González no pasó derecho de Ferro a Vélez, ¿eh? ¿Por dónde pasó? Él fue a España y jugó, creo, en el Málaga. Y no me acuerdo si en el español de Barcelona. Y además, cuando vuelve, vuelve a Vélez. Y además, cuando se muda, por ejemplo, cuando él jugaba, Ferro a Vélez no estaba tan acentuado como Clásico. Después, cuando Vélez crece, es posterior. No hay tipo más divino que el gallego. Pero bueno. Para mí el mono fue un traidor, ¿eh? Total. ¿El mono? El mono cuando fue independiente y se corrió toda la cancha para gritarle el gol a Boca. Total. A partir de ahí será el ídolo, el del buzo, el que levanta las manos, pero para el hincha, que hasta le han tirado cosas, no la puedo decir al aire, en la cancha de Boca, porque cuando atajó el chacarita... Pero creo que hace poco pidió perdón el mono, ¿no? Sí, sí, no importa. Lo mismo que ahora digan a... Ah, bueno. La NECA también pidió perdón. Uno de los arqueros más grandes de la historia de Boca. Por cierto. Ganó poco. El mono. Pero sí. También. En una época complicada de Boca, no ganaba nunca nada. Sabo los clásicos. Y se fue y ganó todo. Che, Gabriel Calderón. Sí. Pasó de Racing a Independiente. Bueno, hay otro caso, al revés. Clausen. Jugó en Racing. Clausen también.